Después de la efervescencia política de los últimos meses que culminó con la elección más grande de la historia de nuestro país y con la designación de la primera mujer presidenta de la república y más votada, que no es cosa menor, me permito poner en la mesa de las deliberaciones ante ustedes, estimadas y estimados televidentes de este medio de difusión universitario, la insistencia en fijar la atención en la relevancia incuestionable de los bienes comunes, lo que significa incorporar en el centro de los planes, proyectos, encomiendas, debates e intereses el agua, la universidad, el patrimonio cultural, lo urbano, el trabajo, la información, entre otros bienes. Es decir, en pocas palabras, lo que corresponde a todas y todos, lo que debe ser compartido y accesible para todos, lo que debe de sustraerse del mercado, que no puede estar sujeto a la mano invisible que por sí sola lleve al desarrollo y a la riqueza. Por ello, dichos bienes no pueden ser objeto de especulación o de beneficio exclusivo de entes privados, máxima en la crisis ambiental y de cambio climático que estamos viviendo. Imaginen ustedes el agua y el patrimonio cultural y ecológico en manos privadas, cuya prioridad única sea el negocio o también en contrapartida que sea el monopolio exclusivo del Estado con las consecuencias históricas ya conocidas. Por lo cual, es relevante voltear a la comunidad lo que pertenece a ella para estructurar un discurso político y jurídico basado en una ética con una realidad distinta, en el que la tierra y la naturaleza no debe pertenecer solo a alguien, como lo dijera el profesor Hugo Matei de la Universidad de Turín. En razón que para la supervivencia de cada persona es necesaria la dependencia con los demás, con la comunidad, con la tierra y con el ambiente. En consecuencia, es necesario un gobierno participativo de los bienes comunes que lo reivindiquen para el acceso igualitario para todas y todos y no los deje a la deriva del mercado con los resultados ya conocidos de las enormes desigualdades y exclusiones. Solamente poner el centro a los bienes comunes nos llevará a la prosperidad compartida. Muchas gracias. Señal Directar